Vamos vamos gente Chica me dice, vamos a ver ¿Cómo dice el parámetro? ¿Cómo dice? Se va a rechinar un cuerno Cambiando una supercuereta Un relic se chapea Yo me quiero dar a que me salga La llamando de las tiendas Estas hicidas Sentando en una llena Que se escuchando De un corrido Que cae un cuerno de chico Rodeado por mis amigos Cuando el sol recordaba Todo lo que envidia el siglo Yo me quiero dar a que me salga . Me quiero dar a que me salgo Detiene que tú Yo me quiero dar a que me salga Compañé Raz encoreась Si te hagas tu En una llena De un ya ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!